hola qué tal bueno pues bienvenidos nuevamente a la pantalla de mi teléfono y bueno pues también en pantalla y lo que algunos de ustedes vieron el 31 de diciembre del año pasado hicimos este reto de la idea era memorizarse el cubo el 31 de diciembre del 2017 y armarlo el 31 de diciembre del 2018 como pues algunos se conectaron a la y vivieron pues lastimosamente no salió tuvo un error al principio del sol y eso lo destruyó completamente ahora eso no significa que vamos a pues echarnos para atrás con la con el sorteo del cubo que había prometido así que pues vamos a hacer eso en este momento voy a sacar tres nombres el primero va a tener una semana desde que se subió el vídeo pues ahorita estoy grabando esto en martes 15 de enero de este año y bueno pues si no contas nada por el otro martes vamos a pasar al siguiente y así una semana cada uno lo único que tiene que hacer el que gane es comentar el vídeo y yo me pongo en contacto con él o ella para pues los datos de la dirección a dónde voy a mandar el cubo y eso entonces porque esta página me la pasó a tilio cubex le pongo ahí el link del canal de cubex él hace un montón de de sorteos a veces ponentes hacia sorteos de cubo ahora hace sorteos de fortnite pero bueno básicamente lo que vamos a hacer es Agarrar el link del vídeo tenemos el link y bueno pues estoy intentando aprender italiano entonces por eso sale así todavía no puedo pero es la idea ok ya tengo aquí la página lista si pueden ver que tengo de fondo de pantalla a hiccup y a astrid ahora trae el dragontree si no lo han visto recomiendo completamente la animación increíble y la historia es buenísima así que bueno pues eso ya copió el link lo que tengo que hacer es voy a pegarlo acá a ver y en cola y le damos ya tengo pues hay 33 personas que comentaron así que en teoría solo tendría que darle aquí a start y tendría que salir el nombre ok el ganador es gerard barry el usuario que comentó gerard barry felicidades te acabas de ganar un balk 3 tenés una semana para comentar la palabra quesadilla en el vídeo si no comentas de aquí al siguiente martes que no me he fijado qué fecha es pero lo voy a poner los detalles en el comentario perdón en la descripción así que gerardo barry tenés una semana para comentar quesadilla si no vamos a tomar al siguiente ganador vamos a recargar la página volvemos a pegar el vídeo y lo vamos a dar nuevamente ok nuevamente edgardo campos segundo ganador si el anterior no comenta en una semana el cubo va a ser tuyo ojalá que hayas aprendido ya a armar el 3x3 con mi tutorial de principiantes ok si no comento nada el anterior en una semana vos tendrás que comentar esternocleidomastroideo esternocleidomastroideo y si no comentas en la siguiente semana vamos a sacar el siguiente ganador ok nuevamente ok tenemos tercer ganador let's cube si ni el primero ni el segundo comentan la palabra que les dije en una semana bueno serían dos semanas el cubo va a ser tuyo así que bueno sé que siempre existe un valk así que si no comentan en dos semanas ellos dos tenés que comentar perry el ornitorrinco cuando esto pase vamos a como dije ponernos en contacto con la persona que haya ganado y así vamos a pues ver cómo se lo hacemos llegar así que gracias por por ver este vídeo y nuevamente chao